Bueno, 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 vamos a seguir, a jugar, a jugar una, una más, una más, una más, una más, una más de Rainbow, yo creo que no hay problema, ¿verdad? Ah, igual no estoy mostrando mi cara, no importa, eh, entrenamientos, situación delicada, vamos a hacerla, a ver, pues, ¿qué logramos, no? El enemigo ha tomado un rehén y puesto un chaleco, pues, que lo maten, me da igual, lo ideal es neutralizar al hombre bomba de un solo disparo, es una situación muy delicada, Glass usa un rifle corto de francotirador OTS-03, con mira telescópica y silencio, con él elimina oscuras a corta y larga distancia, Una vez asegurado el rehén, los botes de humo le darán cobertura visual, mientras avanza entre los ejercicios y contenedores hasta el punto de extracción. Yo no tenía ni la menor idea, hasta que, por ejemplo, el tercero va a apurar su canal, que está creciendo increíblemente, Vayan a la posición del rehén y asegúrenlo. A punto, a punto de pasar ahora, soy Germán. Ok, para los que no entiendan lo que está pasando, les voy a explicar, como ustedes saben, Soy Germán ha sido el primer canal con más suscriptores en español, por bastantes años, Luego la segunda posición ha sido la Rubius, y luego la tercera posición ha sido Fernanflo, etc, etc, etc. Eso es lo que estamos acostumbrados, lo que ha pasado por muchos años, y no hemos tenido ningún problema con eso, estamos felices. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Wait Yo la neta, la neta bro No, 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 no sé que Cómo reaccionar a la gente Que Que bueno, bueno, pues la gente Toxica No, wey Uy, uy, uy Como fallo, maldito Parabrisas, wey Espero Que no esté grabando mi cara Porque la neta, la neta Wey Para ver todas las guías Me da igual Es un problema que tengo que cambiar Luego, más, luego, más, luego Wey, esas bombas Me ponen nerviosos, wey ¿Qué hay que hacer? Ay, que se en el rey Pues órale, ¿dónde vamos? Ah, no, pues aquí no Pues aquí no, wey Wey, wey, wey Te veo, te veo, te veo Te veo A ver, toma la cabeza Wey, wey, wey Malditos infernales, wey Sigue bajando Sigue bajando Sigue bajando No, 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 no Tóxico No, 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 no Tóxico Pinche tóxico Pinche tóxico, wey Voltería a llevar la madre, wey Wey, ¿de dónde disparas la gente, wey? No sean pendejos, wey Órale, quieren volar What? Wait, 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 wait ¿De dónde? Ahora los bots son hackers, wey ¿De dónde? ¿De dónde? Neta, bro Te escondes y Dios mío, hijo de perra What the fuck? Ahora en teoría debería salir por aquí No, 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 no Lo mames, wey Wey, wey, wey What the fuck, wey? No wey, aquí no se puede, la verdad que la verdad no se puede con esta arma, la verdad que es un asco wey. Yo dije ya vale, cabrón. No, pinche ese 4 wey. Esto es pinche ese 4 wey. Ah, se tapó bastante lejos. Wait. Esto fue arriba. Estoy sudado. Bien, siguiente oponente, ¿con quién nos enfrentamos al día de hoy? Tararantan, tararantan, tararantan. Ah, eran los más, eh. Ay, Cristo. Reloj, reloj, reloj. Vengan perros. Se nos vino. Se nos vino la ley wey. Hola perro. Ya lo sé. ¿Dónde está la salida? Ahora en el primer piso. No mames, no mames wey. No mames. Vamos a ver. 82 metros. 83 metros. Digo 53 metros. Badabum. No robes escritores. Oh. Pinche troll. What the fuck? No muere wey. What? No. Va, 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 va. Fornite. Gana la altura. Por aquí. Que sí, por aquí. Fortaleza de Dios. Por ahora es contar. Uy. Ah. Pfff. Pendejo wey. No. 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 50 puntos. Wey. Ya no. Hay que asegurarlo de nuevo. Deberías. Morirte. Bueno. Ya pues. Pues nada, ¿verdad? Perro. Ah, no. Le di. Ah, no. Por. Por. Su restante. Ay, wey. Eso fue por. De ganas. De ganas. No complete eso. De ganas. De per... De ganas. Ay, 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 ay. Bueno. Yo creo que ya no más. Porque este juego no me gusta. Es mi favorito, wey. Es mi favorito, wey. No, no lo es, wey. Así que pues hasta aquí el video de hoy, wey. Ya.